Hola, soy Alejandro Rodríguez y en esta oportunidad quiero compartirte algunos pensamientos que el Señor puso en mi corazón. Hace pocos días atrás tuvimos un encuentro global a través de las redes sociales con muchas de nuestras comunidades misioneras alrededor del mundo, en cada continente. Fue un tiempo extraordinario de oración, de testimonios, de adoración, de palabra, también un tiempo de arrepentimiento. Así que le pedimos al Señor que nos diera una mirada más global, más general de dónde estamos y hacia dónde vamos. La palabra del Señor allí en Segunda Reyes capítulo 6, estoy mirando algunas notas, versos 16 y 17, nos cuenta la historia de un profeta y su criado que siendo atacados, rodeados por una banda de los sirios, el profeta tuvo una reacción y su criado otra totalmente distinta. Uno miraba la realidad, solamente la realidad y el otro, el hombre de Dios, no desconocía las circunstancias, la realidad, pero miraba más allá, la verdad de Dios. Por eso su oración a Dios fue, Señor yo te pido que abras los ojos de mi criado para que él pueda ver. Hay una realidad, hay circunstancias, circunstancias, pero por sobre todas esas circunstancias hay una verdad de Dios. La realidad es circunstancial, la realidad es temporal, la realidad es finita. Aquellas cosas que pasan hoy mañana dejan de existir, así como esta pandemia en algún momento va a finalizar. Así que las circunstancias sí son reales, pero son temporales. No podemos dejarnos gobernar por las circunstancias, pero hay una diferencia con la verdad. La verdad y los propósitos de Dios son mayores que las circunstancias, trascienden a los hechos reales del momento. La verdad es trascendental, la verdad es eterna, la verdad es sólida, la verdad no pasará, los cielos y la tierra sí, pero su palabra no pasará. Es esa verdad la que a nosotros nos hace libres. La verdad era, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y nosotros somos un pueblo que vivimos por la verdad de Dios. Ahora, cuando vemos lo que está pasando en nuestro mundo, reconocemos que hay un juicio de Dios sobre las naciones. Un juicio de Dios porque las naciones le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos revelado contra Él y sus principios amorosos. Nosotros hemos desconocido la autoridad del Señor. Así que hemos sido duros, orgullosos, soberbios en nuestro pecado frente al Señor. Hoy hay un juicio de Dios sobre las naciones. Pero también, también hay una expresión de misericordia. Esa misericordia que nos da la oportunidad de arrepentimiento. Esa misericordia que nos da la oportunidad para un avivamiento, un despertar espiritual en nuestras naciones. Hoy todos decimos en medio de esta pandemia que los actos individuales, sí, evidentemente, como firmábamos hace mucho tiempo atrás, tienen consecuencias públicas. Los actos individuales tienen consecuencias públicas. Pero hemos sido tan individualistas. Hemos tenido el derecho individual para el aborto, para nuestra propia percepción de género, para nuestras adicciones. Es mi vida. No te metas con mi vida. Pero ahora, en medio de esta pandemia, nos damos cuenta que los actos privados tienen consecuencias públicas. Pero, como decía, este es un tiempo también para expresión de la misericordia de Dios. Para que venga un avivamiento, un despertar como nunca antes. Un despertar espiritual en medio de las naciones por las que hemos orado tanto. No solamente nuestros países, sino Italia, Francia, España, con cantidad enorme de pueblos no alcanzados. China y tantos otros. Irán y tantos otros lugares más. No nos olvidemos que hablando de Argentina, el principal avivamiento despertar espiritual que vivimos fue justo qué coincidencia en medio de una guerra, en medio de una dictadura militar, en medio de miles de desaparecidos. Así que en medio del dolor de la aflicción de la humanidad, tenemos una tremenda oportunidad para un despertar y un avivamiento. No nos olvidemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Allí en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, nos habla que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, las que se ven porque son temporales las circunstancias, sino las que no se ven porque son eternas, son trascendentales. Lo que no se ve, lo que es eterno. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en un tiempo como este? En nuestras vidas y en la vida de nuestras iglesias, en la vida del pueblo de Dios, en la vida de las naciones. Algunas de estas cosas quiero brevemente mencionar. En primer lugar, Él quiere traer una mayor revelación de su carácter, de quién es Dios. Cuando Pedro tuvo la revelación, Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es un tiempo donde yo creo que Dios nos quiere traer una mayor revelación de quién es Él, para llevarnos a una intimidad, a una relación más profunda con Él. En segundo lugar, Él quiere traer una mayor revelación de nuestra propia vida. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo estamos? Y no solamente aquellas cosas malas que tenemos que cambiar, sino también Él quiere revelarnos, mostrarnos, hacernos acordar los grandes hechos de Dios en tu vida y en la mía. Y a medida, claro que nos acercamos en intimidad a su presencia, Él también va a mostrarnos y seguir corrigiendo, limando aquellas cosas que no tienen nada que ver con su corazón. Este es un tiempo para que el Señor nos revele quiénes somos nosotros en Él, cómo Él nos ve con sus ojos. En tercer lugar, es un tiempo de reconciliación, restauración de relaciones. Es un tiempo donde necesitamos un bautismo de amor con aquellas personas que hemos estado distanciados, que hemos sido indiferentes, que se han resquebrajado los vínculos. Aprovechemos este tiempo para mandar un mensaje, un audio, llamar por teléfono, pedirnos perdón. Este es un tiempo de reconciliación. Muy, pero muy importante. En cuarto lugar, es un tiempo para un llamado hacia los que no conocen al Señor y hacia los que se han apartado de su camino. Ahora es un tiempo de reflexionar y de llamar a estos amados nuestros, conocidos, no conocidos. Mirá, cuando somos tan vulnerables, nos enfrentamos a un futuro incierto, es momento para encontrarte con Jesús. Es un momento para volver a la casa del Padre. En quinto lugar, quiero animarte a que se levanten nuestras vidas un clamor por las naciones, un clamor por las naciones, no solamente Argentina. Ahora estamos pendientes de lo que está pasando en el mundo. Aprovechemos este corazón abierto para orar por Italia, para orar por las naciones. No sé qué va a pasar en los próximos días, cuánto se va a alargar las cuarentenas en cada país, pero tengamos un corazón expandido, un corazón ancho, amplio, para clamar por lo que está sucediendo en las naciones de la tierra. Finalmente, este es un tiempo para prepararnos para las naciones, para un movimiento misionero y el envío de misioneros, como nunca antes lo habíamos visto en nuestra historia. En el mundo, aquí en Argentina, están los eventos, algunos se postergaron como The Send y otros congresos y eventos misioneros. Creemos que este es un tiempo clave donde Dios nos está provocando, provocando para ir a las naciones. Estamos esperando que vamos a ver un movimiento misionero como jamás lo habíamos visto antes, cuando apenas se puedan abrir las fronteras de las naciones. Allí en Hechos 1.8 Jesús les había dicho que tenían que ser testigos en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra se comenzó a cumplir en su plenitud en Hechos 8.1, en medio de una tremenda persecución, en medio del dolor, en medio de una crisis, que esto nos ayude a hacer la iglesia movilizada en las calles, en la transformación de nuestra sociedad, pero también hasta los últimos rincones del planeta, para llegar donde nunca llegamos, para alcanzar a las personas que nunca alcanzamos, para hacerlo de las maneras que jamás nos habíamos imaginado, para que la palabra del Señor pueda esparcirse a todos los rincones de nuestro mundo. Yo quiero animarnos en este tiempo que podamos ver la verdad por sobre la realidad, para que el Señor nos pueda abrir los ojos y mirar estas circunstancias como Él las mira. Es un tiempo de juicio sobre las naciones, pero también es un tiempo de misericordia para un gran avivamiento y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios te bendiga.